El ministro Eduardo Arana participó en la décima mesa de alto nivel sobre igualdad de acceso a la justicia organizada por la OCDE en Ottawa, Canadá, donde dio a conocer los avances en políticas públicas y estrategias que lleva adelante el gobierno peruano a través del sector a su cargo y reforzó el compromiso del Estado peruano para hacer la justicia más accesible a todas las personas. Al tomar la palabra, el ministro Eduardo Arana resaltó que entre enero de 2023 y agosto de 2024, la defensa pública brindó más de 2 millones de atenciones legales gratuitas. Se otorgaron 226.000 patrocinios a mujeres víctimas de violencia y más de 569.000 a la población indígena. La resolución de más de 26.300 procedimientos conciliatorios y arbitrales. La obtención de más de 93 millones de soles en pensiones de alimentos y reparaciones civiles, logrando un ahorro de 400 millones de soles para la población. Durante esta actividad, el ministro Eduardo Arana sostuvo diálogos e intercambios de experiencias con diversas autoridades. Arif Virani, ministro de justicia y procurador general de Canadá. Marta Meynema, subdirectora del Departamento de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad de Países Bajos. Elsa Pilichovsky, directora de gobernanza pública de la OCDE. María José Barros, secretaria de Estado de Justicia de Portugal. Y Nathalie Ponce, primera mujer directora ejecutiva del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Ponle ponche y ganamos todos Perú.